No, porque como tú lo estás expresando, son posibles vínculos, usaste bien la palabra posible, es como decir presunto o sujeto a investigación, ni siquiera lo está atendiendo una autoridad, creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso, entonces nosotros no podemos descalificar a nadie y no me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal, porque yo los he padecido a los del Wall Street Journal, diciendo mentiras, no porque sea el Wall Street Journal, no, 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 es mejor el Reforma. Sí, este. Sí, este. Gracias por ver el video.